Los accidentes en zoológicos son inevitables, y aunque se incrementen las medidas de seguridad, pueden surgir imprevistos, que en algunos casos acaban en tragedia. Tal como le ocurrió a Rosa Keen, de 33 años, quien murió tras ser atacada por un tigre que entró en el recinto en el que ella estaba haciendo tareas de limpieza, esto al interior de zoológico de Hermenton Park, en Reino Unido. Tal y como determinó la biopsia, Rosa Keen habría muerto por las lesiones traumáticas que le provocó el tigre. Después de su muerte, la familia dijo que Rosa vivía y respiraba una vocación que significaba el mundo para ella. Bienvenidos a un nuevo video, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Rosa Keen era una mujer muy querida en el zoológico, y a través del tiempo, trabajando en ese lugar, había logrado desarrollar un gran vínculo con los animales, con todos por igual. Sin embargo, existía uno muy particular, y en especial cuando se trataba de los cheetahs y los tigres, animales que a pesar de su peligrosidad y fiereza, Rosa parecía apreciarlos un poco más que al resto por lo que era muy notorio como los cuidaba con enorme pasión y esmero, lo cual le varió un gran reconocimiento en su trabajo, dejando en cada uno de sus animales muestra de su inmenso amor y cuidado por ellos. Rosa Keen tenía 33 años al momento de su trágico desenlace, siendo una de las mejores cuidadoras en el zoológico inglés de Harmington, donde lamentablemente fue atacada por un tigre que la mató. Según se supo después, ella estaba trabajando en una de las jaulas cuando el felino entró de repente y no le dio tiempo de hacer nada para defenderse, pues el felino muy probablemente la atacó por la espalda. Un compañero de Rosa le arrojó carne cruda al animal para distraerlo y que soltara a la mujer, pero no hubo respuesta del animal, quien siguió engullendo algunas partes superiores del cuerpo de Rosa, mientras ella gritaba con gran desespero hasta el final. El tigre la acorraló y la atacó sin darle posibilidad de reacción, dijo el informe de la policía de Cambridge Hazard, distrito al que pertenece el zoológico. El hecho tomó por sorpresa a todos, ya que este espacio del zoológico debía contar con estrictas y muy rigurosas normas y protocolos de seguridad, si es que algún ser humano debía entrar en dicho espacio del parque, algo que sin duda no ocurrió que el día de la trágica muerte de Rosa King. De inmediato, los visitantes fueron evacuados a pesar de que el animal, una vez consumado su ataque, no intentó escapar. Ni ese tigre ni algún otro animal del zoológico escapó o puso en peligro la seguridad del público, dijeron a través de un comunicado las autoridades de Harmington Sound Park. En su momento, la investigación policial no tuvo demasiadas vueltas y se descartó que fuese una muerte sospechosa. Además, afirmaron que el animal está en buen estado de salud y, por ende, no fue sacrificado ni maltratado por esa trágica situación. Gary Chishol, amigo de Rosa y fotógrafo de Vida Silvestre, dijo que la mujer era la luz del parque. Su pasión por los animales a su cuidado era excepcional. Sus favoritos eran indudablemente las chitas, a las que ella se refería como su orgullo y alegría. Según el fotógrafo, el único consuelo que queda es que Rosa se reunió ya con su amada Ares, la cheetah y Blizzard y Lady Belle, sus queridos tigres, quienes previamente habían dejado de existir. Este parque silvestre llevaba ya 27 años funcionando al momento del ataque y en la actualidad alcanza un poco más de unas 10 hectáreas, además de contar con tigres de Malasia, de Bengala, cheetahs, lobos, zorros, canguros y una variedad de aves, reptiles y animales domésticos. Por su parte, la familia de Rosa King dijo a través de su cuenta de Facebook que su trabajo lo era todo para ella, y a pesar del trabajo duro y constante en Hamilton Show Park, ella estaba muy feliz con la oportunidad que tenía cada día de atender a estos impresionantes animales. Después de la trágica muerte, poco a poco y con el pasar de los días, los responsables se fueron descartando, dejando el suceso en un accidente de trabajo. Lo anterior sería publicado a través de declaraciones apreciadas en el periódico The Guardian, expresadas de la siguiente manera. Después de una extensa consulta con el personal del zoológico, hemos decidido no sacrificar al tigre. Esta decisión ha sido plenamente apoyada por la familia de Rosa. Sin embargo, en su momento se pensó que las autoridades del zoológico podrían cambiar la postura respecto al tigre si así lo establecieran los profesionales o la normativa tras la investigación. Aunque esto también en su momento pareció ser algo poco probable. Estamos esperando las conclusiones de la investigación para entender completamente lo que pasó antes de tomar nuevas medidas en este asunto. Si recibimos orientación normativa o profesional en sentido contrario, revisaremos nuestra posición. Apuntaban desde el zoológico después de conocer las primeras conclusiones del caso. Algo que sin duda alivió un poco la tragedia fue el hecho de que la seguridad pública dentro y fuera del parque no estuvo en peligro nunca y en ningún momento. Así quedó demostrado en la investigación del suceso que fue definido por el zoológico simplemente como un extraño accidente. Sin embargo, después de unos meses la investigación todavía continuaba abierta para esclarecer los hechos con más calma y más evidencia. En la conclusión final, el incidente no fue sospechoso según la policía y el tigre, por consecuencia, no resultó dañado o sometido a alguna medida en particular. En aquel momento de la tragedia, los visitantes fueron evacuados del zoológico y a pesar de que las redes sociales circulaban rumores sobre la posible fuga del tigre, dentro del centro de mando del zoológico se negaba que algún animal hubiese escapado. En ningún momento del incidente, los animales escaparon de su recinto y en ningún momento la seguridad pública fue afectada, remarcaban los responsables del parque. Rosa King, aparte de trabajar como cuidadora de estos felinos al interior del zoológico, era además una gran defensora de los derechos de los animales y había asegurado que los animales deben estar en libertad. En declaraciones públicas en redes sociales, tenía un trato especial con los guepardos, con quienes incluso se metía en su jaula a jugar con ellos al fútbol. Amaba a estos animales, cuando estaba con ellos, para ella era como estar en casa. Es una absoluta tragedia, declaró un pariente de la fallecida en Mirror. En 2012, Kim firmó una petición de la ONG británica Tiger Tyne, que entre otras cosas lucha contra la compra y venta de los felinos blancos y tuiteó a su vez, tengo el placer de trabajar con tigres blancos en el zoológico de Hammerton. No debería ser el único lugar donde poder verlos, también pertenecen a la naturaleza. Por su parte, el centro recreativo emitió un comunicado horas después en el que lamentó el monstruoso accidente y resaltó que el público estuvo seguro en todo momento. Todos nuestros pensamientos están con los colegas, amigos y familiares de la víctima en esta dolorosa situación, se agregó en dicho comunicado. Según su página web, el parque alberga tigres de Malasia y Bengala. Después irían apareciendo más detalles sobre aquel día trágico, como que los visitantes del zoológico se les evacuó de inmediato cuando comenzó el incidente y se llamó a una ambulancia aérea para ayudar a la víctima. Posteriormente, se harían virales algunas imágenes aéreas captadas luego del ataque en donde se mostraba a un tigre caminando en un recinto cerrado. Un testigo dijo que los visitantes fueron retirados con calma y que no hubo escenas de pánico. En tanto, otra persona citada por BBC relató que oyó gritos y vio a otros empleados tirando carne en la jaula para alejar al animal. Gary Gigsall, de 59 años, un fotógrafo aficionado que conocía a King de sus visitas al zoológico, resaltó en Facebook que el parque giraba en torno a ella. Rosa no era solamente una cuidadora del zoológico de Hamilton, era el zoológico de Hamilton, explicó. Actualmente, el zoológico de Hamilton Park es considerado un parque silvestre que abrió sus puertas en junio de 1990. Y se sabe que dentro de sus dependencias hay tigres de Malasia de bengala, cheetahs, lobos, zorros, canguros y una variedad de aves, reptiles y animales domésticos. Dicho zoológico, abrió un nuevo recinto para sus tigres de Malasia meses después de la tragedia ocurrida con Rosa King. Y dentro de sus percances y accidentes se sabe que en octubre del 2008, una cheetah se escapó del parque y fue encontrada por un niño de 9 años en el patio de su casa, otra situación más de peligro que obligó al parque a reforzar sus medidas y protocolos de seguridad. Déjanos saber tu opinión, si el vídeo te ha gustado dale like y no te olvides dar la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.